Esta mañana se efectuó la audiencia para vincular a proceso a los agentes municipales por el delito de secuestro agravado de cuatro jugadores del equipo Águilas de Mexicali. Sin embargo, los afectados no se presentaron a la cita en la sala 5 del edificio del nuevo sistema de justicia penal en Río Nuevo, por lo que el juez de garantías les impuso una multa de 20 salarios mínimos. El staff se compone de mucho más jugadores que de tres, creo que no afectaba al club, pero más allá de eso la realidad es que es una obligación constitucional. Nadie, si tú ponderas entre el derecho de la defensa y el derecho del trabajo, pues primero está la del derecho de la defensa y está el derecho y la obligación de comparecer ante un órgano jurisdiccional. No hay justificación, las únicas justificaciones son cuestiones de salud. En su declaración, los agentes implicados relataron detalle a detalle cómo se dio la infructuosa detención de los deportistas. El primero en hacerlo fue Carlos Roberto, quien narró que el vehículo en el que se transportaban los jugadores se encontró una bolsa con una hierba verde similar a la marihuana, la cual dijeron que habían comprado a 400 pesos en el nido. Si traen, si traen ustedes algo ilegal, drogas o armas a bordo del vehículo, es mejor que me lo digan, evítenme la pena, evítenme la pena de encontrarlo. Cuando me dice, en ese momento me dice él, la verdad jefe, si traemos, traemos una bolsa con droga, y yo le pregunto, ¿en dónde la traen la bolsa? ¿Y él te indica eso? El que habla español, la persona que trabajó, es el que me está sirviendo de traductor. Agregó que ante la insistencia de uno de los denunciantes, aceptó el soborno económico, que consistió en 120 dólares y 1.400 pesos. Écheme la mano, mi jefe, como hombres, como canijos, écheme la mano, si no voy a hacer una llamada, mi jefe, y de todas maneras, de todas maneras no me va a poder meter, porque mi representante, o no sé gente aquí en Mexicali, mejor nos hablamos con ustedes, si no, hasta el problema lo puedo meter, ni que se me pueda dar la feria y no pasa nada. Y en ese momento cometimos el gran error de decir que sí, de recibir algo, cambio, por no hacer mi trabajo. Después de terminar su relato, ofreció disculpas para su familia y la corporación que le dio empleo por más de seis años. Este sábado es cuando vence el plazo para determinar si se dicta auto de libertad para los agentes implicados o si se vinculan a proceso. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.